Pues ya llegamos a este punto del programa donde preguntamos cada viernes ¿Qué estará leyendo Javier Aranda? Javier Aranda Buenos días ¿Cómo estás? Estoy leyendo con el... Ahora sí que con el motivo, el pretexto de los 100 años de Camus Sí Se cumplieron el 7 de noviembre Pues algunos de sus libros estuve revisando, por ejemplo, el mito de Sísifo Que es, digamos, su... Su marco teórico a partir de lo absurdo En donde hay cosas realmente interesantes Hay toda una reflexión, por ejemplo, sobre la figura de Don Juan Pero también como actor, como... Sí, como un actor de la vida o en la vida Muchas personas piensan que la figura de Don Juan es el que colecciona mujeres Y él dice, no puedes coleccionar A él no le importa coleccionar Él simplemente vive al día y es el consumo de lo que tiene enfrente Porque coleccionar implica tener añoranza del pasado Usar Y a Don Juan el pasado no le importa Le importa el presente Y eso tiene que ver justamente con la filosofía de Camus Que es el absurdo del presente El futuro no ha llegado y el pasado no existe, ¿no? Entonces solamente vives en este momento Y de ahí se engancha una reflexión que yo creo que te puede interesar Que tiene que ver con el trabajo de los actores Que son seres habitados por muchos Que son capaces de en 50 metros cuadrados Llevar una vida a cabo Morir en el escenario Tener la alegría más intensa Y después quitarse el personaje Y seguir su vida Eso es absurdo Porque además dice Que siempre el actor Cuando toma agua, por ejemplo No deja de estar haciendo también Sin darse cuenta Un momento de Hamlet En donde levanta la copa y bebe agua Dice, no te puedes desprender de todo eso Pero a pesar de eso De ser otros tantos De ser muchos Eres lo que eres Y dejas de ser Y es tan efímero como el teatro El teatro es una representación Es la intensidad de la hora Y la gloria del actor es de la hora Y después ya se acabó Ya no hay más Hasta aquí Tan tan La vida es mucho eso Dice No sabemos si después de salir de las tablas La vida es en realidad un sueño ¿No? La vida es un sueño No, es una reflexión muy interesante El mito de Sísifo Pero tiene obras literarias Él mismo decía Si quieres hacer filosofía Ponte a escribir libros Novelas Escribe poemas Porque ahí agarras De otra manera las cosas ¿No? Es más emocional ¿Y la peste? Y la peste es un gran libro Que se sale, digamos Un poco de todo ese manejo Del absurdo De cambio Pero nos presenta Otras partes Que tienen que ver Con la Enfrentarse al absurdo La peste es la historia De un lugar Orán Es un pueblo En donde las ratas Empiezan a tener peste Contagian a los hombres Y no tienen Otra alternativa Más que encerrar Acercar la ciudad Cierran las puertas Y pasa lo que siempre pasa Se quedan unos familiares Adentro Otros afuera ¿No? Entonces Empieza a partir de ahí A relacionar Y a razonar Qué es lo que ocurre Con las relaciones humanas Las parejas Que se separaron En que van a ser Se inventa valores importantes Es como es la rebeldía Es como la rebeldía Que es otro concepto De cambio Y el rebelde Es el que dice Simplemente No A veces no tenemos opciones No sabemos Qué queremos Pero sí podemos decir No Y la otra opción Que tenemos también En situaciones extremas Como la peste O una epidemia Es la solidaridad Con otro La vida no tiene sentido Pero tiene sentido Si vamos tú y yo Caminando por el mismo camino No me puedes seguir Porque no sé Si seguiré yo adelante No me sigas Tampoco yo me comprometo A seguirte Es lo que nos dice Que a mí también Te invito mejor A que nosotros Caminemos lado a lado Para enfrentar Este mundo absurdo Que se nos presenta Como tal Y que además Nos coloca En el extremo ¿No? Al borde de la muerte En el precipicio Y de pronto Eso lo puedes transpolar A cualquier parte De la vida Exactamente Generalmente Las situaciones límite Son las que nos hacen pensar Digamos en términos De filosofía ¿Qué sentido tiene Todo lo que ha pasado? ¿Para qué ha servido? Y te das cuenta Que hay muchos absurdos ¿No? Porque por ejemplo En cuestiones religiosas Mucha gente Cifra sus días Y sus horas En un proyecto Digamos Para otra vida Y se da cuenta Que hay También dentro De las mismas doctrinas La posibilidad De que el asesino Del multihomicida Pueda alcanzar El mismo fin Que un hombre Probó Trabajó toda su vida Y arrepentirse En el último momento De su vida Y decirme arrepiento Y llegaría Teóricamente Al mismo lugar Celestial ¿No? Entonces Esa es una cosa absurda Entonces Cuando estás En situaciones límites Te pones a preguntar Todo eso ¿El sentido de la vida Logra ser absurdo? No tiene sentido La vida La vida No tiene sentido No Nada más se vive Se vive Si te pones a pensar Cuál es el sentido De la vida No vives Eso pasa a muchos Si tienes tan poco tiempo Para que le pasas La mitad de la vida Pensando en el sentido Que puede tener la vida En vez de vivir Así es Y otra cosa Más terrible aún Desde mi punto de vista Es estar pensando En la otra vida Que no ha llegado Que no existe O no sé Y dejamos de vivir Dice por ejemplo Que una de las grandes tonterías Que igual pasa con el pasado Igual pasa con el pasado Que sigues rumiando el pasado Y por estar rumiando el pasado No estás viviendo Lo que estás viviendo ahora O lo que deberías vivir Así es Entonces No ser feliz Dice que a mí Es una estupidez ¿Cambio fue actor también? Hizo teatro Hizo teatro Hizo teatro Hizo teatro Porque al final de cuentas El vivir muchas Muchos seres Como actor Que es un privilegio único El ser humano También tiene Esa posibilidad De reflejarse En muchas facetas Dependiendo la etapa De su vida Todos vamos viviendo Somos siendo distintos Cada vez Y a veces Hasta decimos Esos somos Que horror José Emilio Pacheco Lo dice muy bien En unos versos Dice Que en el futuro A veces Seremos aquello Que habíamos aborrecido Y es cierto Es terrible ¿No? Ponte a ver Cuántos revolucionarios Cuántos luchadores sociales De repente Se convierten En aquello Que escupían Es bien común Y que después La psicología Lo recoge Desde sus inicios ¿No? Esa figura Que tanto Que le tienes Aberración Que le tienes Odio Eso se da mucho En padres hijos ¿No? La figura Del papá Al que Al que Cuestionas Al que cuestionaste Por años Y empiezas a ser Él Sí Entonces Eres un parricida Para tener Las funciones De dictador Que tenía Entonces Hay dos obras Que se publican Después de Muerto De Camus Una es La muerte feliz Se publica Hasta el 71 Esta es la primera obra Que él hace realmente Aunque la deja Para escribir El extranjero Que es la primera novela Que publica 42 Así es Y luego El primer hombre Que se publica Hasta el 74 Sí Es una obra Inconclusa Noventa y cuatro Noventa y cuatro Sí En 1994 La obra ideal Para tener Un primer contacto Con Camus Sería cuál El extranjero El extranjero Y otra Muy importante Es la que tú Referiste hace rato La peste La peste Porque es más La puedes seguir Más fácilmente El extranjero Es el absurdo Sobre el óxido Es un tipo Que no se emociona Con nada Muere su madre Y no muestra No mueve un músculo Tiene una relación amorosa Y es como si no la tuviera Su jefe Lo promueve a París Y dice que le da igual Buena tarea Gracias Javier Aranda Albert Camus Albert Camus Muchas gracias Gracias Fernando Gracias doctor De la Rosa El próximo lunes A las seis y media Estaremos con ustedes Seguimos hasta las diez En W Y el lunes Por Foro TV Y W Radio Si tienen tele Ahí se ven ¡Órale! VOLVE Música Ao A Randior Música To